Es esta, es esta, cien por cien Ah, que eso se ha filtrao Es esta cien por cien, eh Por fin ha llegado alguien A decírmelo, gracias ¿En qué puto minuto lo dice? Lo estoy adelantando de dos segundos En dos segundos y no lo encuentro al momento Es increíble, es increíble Muchísimas gracias amigo Te mando un abrazo Dame un segundo gente ¿Es esta o no? Nah, es increíble tío Media hora para poner una parte Eh, Morad TikTok Le puedes enviar un saludo a mi amigo Heinch, el SD, saludos desde México No llevan Motorola, van con Motora Te mando un saludito muy grande A ti y a tu mamá O a que, me ha pedido un saludo Para su madre Me acabo de cagar Eh, bueno Estoy filmando Bien, simplemente quería que eso Sonara en mi puto directo En plan, no era más complicación que esa Que esa O sea, simplemente quería Estos canes tío Mira que es un MDLR Es que me da miedo ponerlo Vale, dame un segundo Es que igual sale en tetas No, me está diciendo cosas MDLR Vale, se puede ver Se puede ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué os pasa con MDLR? ¿Esto qué es? ¿Qué es este chico? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Ah, que saca los canis En los vídeos No te puedo creer No, pero esto Esto No, pero esto no son canis Esto no Ah, estos son los canis 2020 Estos son los canis 2020 Ah, coño, MDLR Michael de la Michael Es Michael de la calle, ¿no? No, esto no es Michael de la calle Ni de puta coña Michael de la road ¿O qué? No es Michael de la road Tío Es Morad Ah, vale Pero Morad no hacía música ¿Cómo te atreves a volver? Hermano Morad ¿Cómo te atreves? Si esta canción yo me la sé, tío ¿Cómo? ¿No es este? Hoy me pregunto ¿Qué será de ti? ¡Buah! Es este mon Y ahora estás tan lejos O sea, esto fue en 2015 De cinco años después Graba con canis de 2020 Es otro Uh, sí, eh Sí, 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 sí Bueno, este es Este es Peter G, ¿no? Este de aquí es Peter G Si no me equivoco Vale, sí, 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 sí Estos son los canis de ahora Vale, vale Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Esto fíjate que es un estereotipo Entre Trapero Ojo, ojo, ojo La evolución El cani de antes era un cani Sin estudios Que te escupía Y te pedía un euro Un cigarro Y si no lo tenías Te rayaba el coche Y te robaba el móvil Ese era el estereotipo cani de 2007 Y no había tu tía No había un cani bueno No había un cani que dijera Mira, este te perdona la vida No El móvil O el reloj O la cartera Se la vas a dar Se la vas a dar Cállate que este de Barzano Te va a pegar No, no, no Yo voy a dar mi opinión sincera Esto es el cani 2020 Lo es Esto es el cani 2020 Esto es clarísimo ¿Qué pasa con el cani 2020? ¿Qué pasa? Pues que puedes confundirlo con Trapero de éxito multimillonario Eso es una opción Segundo Barbero profesional Que además te cobra 5 euros el corte Te lo dejas muy CR7 Tenemos Barbero trapero multimillonario Este profesional Amigo fiel Del señor que lleva el kebab De la esquina de tu barrio Que está siempre sentado en una mesa Pero nunca lo ves consumiendo Ni tomando nada A veces le coges un acuario Del frigorífico Pero no trabaja en el kebab Está sentado hablando con él En el kebab O Pues ya está Es que no Son esos tres Tiene que ser uno de esos tres O puro cani O el mismo cani Que ahora Tiene ropa más de marca Que le ha dado su primo mayor Como de cani a cani Sos tradición de siempre Que el niño no es pequeño Que el niño es adolescente Y pierde el sueño De ser futbolista Pero a veces cuando le pasan el balón Lo demuestra en la pista Que se junta con gente mixta Los problemas es el dinero Le despistan Pero quiere ser el primero La lista Que vive entre chicos Pobre pero no pobrecitos A la policía le tiran putos En la pared de los tiene negros Uff 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 A ver Este todavía Este todavía A este todavía me lo imagino diciendo Ay ¿Sabes? Cuando le pisan O cuando le pillan un dedo con la puerta Pero este Este Bueno y este chaval se ha equivocado de barrio Este literalmente La han pillado por aquí Le han dicho Nos hace falta Uno para grabar te viene No yo es que tengo que ir al tema de la renta Que se me ha olvidado pagar un trimestral Que te venga Pallo asqueroso Y aquí está Porque este tío aquí no está O sea este tío aquí se obra que te cagas Este babo no venía De este barrio Este babo no venía Y de hecho este babo está aquí Como una puta piedra fija Porque este niño la escopió antes Esto te lo digo yo Este chaval está aquí Firme como una piedra Porque este niño le ha echado un gapo Hace un momentito Eso me lo creo que haya pasado Eso me lo creo que haya pasado ¿Qué coño es MDLR? ¿De qué son iniciales tío? ¿Qué es eso? Mec de la Rue Ah, un niño de la calle, ¿no? ¿Un niño de la calle? Mec de la Rue Es un mundo que tú no ves Policias te molestan Pero solo es por interés Te buscan por una Y luego ellos te clavan tres Eso luego no te lo crees Eso luego no te lo crees Porque él es de la calle Porque él es de la calle De la calle Y sus modales Y los llevas en la sangre Y su mesa comerán Los que con él pasaron hambre Es pequeño pero demente su nombre No confía ni siquiera en su sombra Si te mata te lo juro No te asombre A su familia nadie Nadie la nombra Que quería ser Messi Si te mata te aseguro que no te asombre Hombre Es que si te mata No vas a poder ni asombrarte A ver Te investigan solo por las pintas Pero me pones un planito Con la báscula De pesar los cogollos bro Es que te investigan solo por las pintas Me pone aquí una báscula Para pesar los pollos No te van a investigar chavalín Y ya acabo con mis salidas Porque él es un MDR 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 Y dímelo a esto Y dímelo a esto Y nos queremos a los chivatos Todo esto es por el money Y dímelo a esto Y dímelo a esto Y nos queremos a los chivatos Todo esto es por el money Valvoro supongo Es un temazo bro Es un temazo Me ha gustado mucho Es un temazo MDR No sé si lo he puesto mal O bien Ah, es que esta canción La dio en Tendencias cuando salió O sea, yo he escuchado Pues lo típico Eh, TikTok, ¿no? Pero no la he escuchado entera O sea, no suelo escuchar La verdad Estoy en el huerto plantándote más testicia Por su polla gorda Claro que sí Esto es en la fortuna, ¿no? En hospitales Puede ser Por lo que sé Ahora nunca nadie responde Qué guapo, hermano Tanto ego En los bloques de la Florida Que el niño no es pequeño Que el niño es adolescente Y pierde sueños de ser futbolista Pero a veces cuando le pasan el balón Lo demuestra en la pista Que se junta con gente mixta Los problemas es el dinero Le despistan Pero quiere ser el primero en la lista Oh, oh, oh Que vive entre chicos Pobre pero no pobrecitos A la policía le tiran putos En la paredes lo tienen escrito Loco, la base es la locura, ¿no? O sea, la entrada es brutal O sea, la entrada a mí me parece brutal Yo, ¿sabes? Papi Gavi desde su habitación La entrada me parece brutal No sé si vais a pensar Que iba a decir algo sobre Porque yo no me suelo enterar mucho De las letras de las canciones Me suelo gustar más los ritmos Pero es que la entrada Ah, cuando pensaba que llevaba Una estudiadora de tinereta Y digo, hostia, mi padre La entrada me parece brutal, ¿eh? Que el niño no es pequeño Que el niño es adolescente Y pierdo sueños Que yo nunca la uso Que yo no la uso Porque él es un MLL Porque él es un MLL MLL Porque él es un MLL Con la cabra, ¿tú? Mll MLDR, MLDR, MLDR es un mundo que tú no ves Donde ya te molestan, pero solo ves por interés MLDR que significa, mes de la arbuena, nina de la calle Yo entiendo, o sea, yo comprendo por qué estas canciones lo pesan, digamos Porque, a ver, lo entiendo perfectamente, ¿sabes qué te quiere decir? ya entiendo que estas canciones mucha gente se siente identificada con ellas y cuando las comparte igual está con sus panas hay de hecho una foto con mis colegas que estamos todos gordos y voy a poner la canción de mtl r ya que sí quiere decir ya está más por culo estamos todos gordos no nos hemos pegado nunca no hemos estado pero a chuparla oye pues está guapo hermano te buscan por una y luego ellos te clavan tres eso luego no te lo crees la gana de una partida de wartham mtl r porque desde las calles de las calles sumo dale si lo llevas ganas de impostor mtl r la sangre y su mesa comerá lo que con el pasar un hambre pequeño pero de mente su nombre no confía ni siquiera en su sombra si te matas te lo juro no estás hombre a su familia nadie la nombra que quería ser mes y acabó con mis harías para él nunca fue muy fácil y tampoco una tontería investigan sólo por la pinta pero que cabrón este la pecao en nuestros dos últimos años la pecao policía corriendo como en una cinta porque él es un mdl r es un mdl r porque él es un mdl r es un mdl r claro es que estos cabrones imponen imagínate yo me pongo a hacer el videoclip de mi canción me lo pongo a hacer en el portal de mi casa me viene el portero me pega con las comedias me deja de hacer el tonto que se ha quejado conchi la del tercero y te subes para tu casa a hacer videitos de mierda venga tonto porque él es una mdl r 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 y me lo bato pues está guapa que quieres que te diga está guapa moros de la rambla ah bueno no sé es que yo escuché una de moras sí que sí que escuché claro yo no voy a mentir que al principio cuando me hablan de moras tío y me dijeron en plan dice esta canción de moras así lo de retorno me mola maso pero que lo dijo el pulso en un tarde requetón pero pero que dice que no nos molaba nada que dice tonto y yo pensaba que era moras el otro y yo pensaba que era cuando era tío está no es que había una que está muy guapa tío a la canción está está aquí que la escucha yo esta sí que la escucha yo la normal está la distinto que se hace cuál es esta cuál es esta la vi yo mi amigo y nunca en la vida había pensado que alguien me haría algo malo a cambio porque el tiempo a esa persona le cambió porque otro ganó y él no vio nada a cambio y no me quejo si el otro ha ganado o dejar en la calle de poder ganar tengo que ver la etapa aparenta la etapa la Dabei la 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 me en la 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 de calle y la calle con esa almohada y la calle se me de leer de la calle de ahora y por más que a otro le pueda pegados y no sabemos de moda como con esto cuando como meterle a un tema y mira cabeza me dice que siga el camino lo bueno y va para arriba y cantando sobre está loco esta canción está loco ya mola mucho porque yo lo veo como un rollo muy como como hacer las cosas en francia no está guay está muy guay